Ojo, saca rápido, cuando empoderas a un líder y definitivamente le das la oportunidad y se va con él si no está cumpliendo los objetivos, si está empezando a sacar peros, si realmente no es el camino sácalo rápido porque esa persona hunde tu barco, hunde tu proyecto, si contamina, si no llega contento si no llega buscando peros y si la Tor encuentra excusa para todos, en vez de encontrar las soluciones se pone a buscar excusas para no hacer las cosas, ese líder sácalo inmediatamente entonces ojo con esta parte, contrata lento pero despide rápido y eso lo enseñó uno de nuestros mentores y realmente es una de las funcionalidades como líder poder identificar eso, tiene que planear e improvisar, ay me queda esa ambivalencia donde cada vez nos confunden más, pues claro, un líder tiene, se los acabé de decir un líder tiene que saber qué es lo que está haciendo en su plan estratégico la primera semana, las 52 semanas del año, los 12 meses, a 5 años y a 10 años como tal está preparado para la evolución, sí, pero ojo, es que el papel puede con todo y los planes estratégicos son muy bonitos y realmente permiten avanzar pero también cuando las cosas no están resultando, no están funcionando tienes que entrar a improvisar y ahí está el talento de liderazgo porque es que no es solamente trazar en un papel bonito ese plan estratégico hay momentos que hay que improvisar y cuando hay que improvisar es hacerle con ganas así que, ojo con esta parte, planear e improvisar capacidades opuestas para saber dónde moverse y de acuerdo a cada situación ese es el gran resumen de este Consejo 8 porque es que es algo muy ambivalente pero que tenemos que dominarlo tenemos que adaptarnos y adoptarnos a todas las situaciones señores así que entremos en el Consejo 9 en el Consejo 9 Gracias por ver el video.